En otro orden, en representación de los agentes de la Policía Nacional, el coronel Miguel Balbuena, el vocero de esta institución, anunció en el día de ayer que ha recibido la noticia de aumento salarial con mucha alegría, ya que es una conquista para todos los uniformados. Acaba de anunciarse un aumento salarial para nuestro talento humano de Policía Nacional. Una parte histórica de gestión de presidencia, de gestión de gobierno central, y es que esto impacta directamente al desarrollo organizacional de nuestra institución, porque así, con unos policías, con unos recursos humanos policiales, mejores pagos, eso tiende a dignificar la carrera de Policía Nacional y esto involucra más vocación del servicio, más compromiso para servidores públicos de cumplimiento de ley. Nosotros hemos recibido esta noticia, toda esta iniciativa, con mucho agradecimiento, con mucho beneplácito, y todo esto va a contribuir al fortalecimiento y cumplimiento del plan estratégico institucional 2021-2024 y el proceso de transformación integral de nuestra Policía Nacional, que lleva a cabo nuestra Dirección General de la Policía Nacional, para ser mejores funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y así poder proteger y servir a las personas en sociedad de la mejor manera. Después vino también la gran noticia de que todos los policías, sin importar el grado que ostentemos, desde razo hasta general, vamos a tener, y eso ya está en proceso final, el seguro se nace a premium para mayor acceso a una salud de calidad. Los aumentos que se dieron a conocer iniciando el año 2021 registran hasta un 40% sin importar el rango y serán efectivo a la brevedad posible. Y ya que hablamos de estos aumentos, es momento de repasar exactamente cuál va a ser, digamos, el porcentaje, ya este 40% y el monto total ya actualizado para esta escala salarial para los policías. Ahí vemos que ya los sargentos de la Policía Nacional, pues antes estaban cobrando un monto de 13.050 pesos con 73 y ahora estarán cobrando 18.271 pesos con 0.02 o 2 centavos. Los cabos de la Policía Nacional, antes estaban cobrando 11.638 pesos o 38 céntimos de pesos y ahora estarán cobrando 16.240 pesos. Los rasos de la Policía, pues antes estaban percibiendo un sueldo de 10.150 pesos y ahora harán lo mismo, pero con 4.210 pesos dominicanos. Seguimos repasando, acá vemos a los primeros tenientes de la Policía. En escala salarial para los policías, tenemos que los primeros tenientes de la Policía Nacional, antes estaban cobrando 18.001 pesos, ahora van a cobrar 23.401 pesos. Entonces, los segundos tenientes de la Policía Nacional, antes era su sueldo de 15.600.26, ahora 20.900. En cuanto a los cadetes de la Policía Nacional, antes estaban recibiendo el sueldo de 12.500, ahora es de 16.250 pesos dominicanos. Ahora, porcentaje aumentado el 35% a sargentos mayores de la Policía Nacional, antes era de 14.300 y ahora es de 19.306 el salario que estarán recibiendo a partir de este aumento. Ahí tenemos también con un porcentaje del 25% a los coroneles de la Policía Nacional, quienes antes estaban recibiendo un sueldo de 29.375, pues ahora lo harán de 36.718 pesos. Los tenientes coroneles estaban recibiendo un sueldo de 25.875 y esta vez recibirán un sueldo de 32.343 pesos. Los mayores de la Policía Nacional antes recibían un sueldo de 22.426 y ahora cobrarán 28.032 pesos dominicanos. Los capitanes de la Policía, pues antes estaban recibiendo este sueldo de 21.000 y ahora con el aumento del 25%, pues queda su sueldo en 26.251. Y ahí tenemos un porcentaje aumentado al 10%. Sí, así es. Y entonces el mayor general, director general de la Policía Nacional, antes era de 89.963, ahora es de 98.959 el sueldo que van a estar devengando. General de brigada, director de la Policía Nacional, antes era de 68.782, ahora estarán cobrando 75.660. General de brigada, inspector de la Policía Nacional, antes 68.782, ahora es de 75.660. Y finalmente, generales de brigada de la Policía Nacional, antes era de 41.090 pesos, ahora es de 45.133 los que van a estar recibiendo a partir de este aumento. Y de esta forma nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Usted también no le cambie, porque a regreso continuamos con más en ANC de amanecer.